¡Hey! Soy Hiper. Hace como un mes subí un vídeo enseñándoos algunas de las mejores experiencias del Creativo 2.0, y para mi sorpresa, habéis sido muchísimos los que me habéis comentado pidiéndome que lo convirtiera en una sección del canal, así que hoy os traigo otros 10 mapas de Creativo 2.0 que debes probar. Si queréis que suba esta sección cada 15 días en vez de cada mes, compartid mucho este vídeo para que llegue a más gente, y no os olvidéis de colocar el código hiper-youtube en la tienda, baby. Número 1. First Person Gang Game. Empezamos con un juego de armas de todos contra todos, ideal para los fans de shooters bélicos como Call of Duty, ya que tiene lugar en unas trincheras. Como ves, también se juega en primera persona, lo que para mí mejora mucho la experiencia en un modo como este. Sí, las armas son imágenes estáticas, pero mientras Fortnite no saque animaciones en primera persona de forma oficial, es lo mejor que se puede hacer. Como en cualquier otro Gang Game, cambiarás de arma cada vez que consigas una kill, y en este en concreto ganarás el primer jugador que llegue a las 30. Como la mayoría de las armas son decentes y el mapa es estrecho, los enfrentamientos son muy rápidos y frenéticos. Esto me gusta porque hace que las rondas duren poco más de 5 minutos y te dejan con ganas de más acción. Número 2. Rainbow Road. ¿Ya se han ido los abogados de Nintendo? Perfecto, porque ahora vamos con un mapa basado en el circuito más famoso de la saga Mario Kart, la senda arcoiris. Sí, la que salía en la película. En esta versión puedes competir contra hasta 5 amigos para ver quién es el primero en completar 3 vueltas pasando por todos los checkpoints, aunque en vez de karts usaréis las motos nuevas. La verdad es que la pista está muy bien lograda, y de hecho me parece incluso más bonita que alguna de las versiones oficiales. Sin embargo, echo en falta que haya saltos o loopings que la haga más interesante, ya que sin objetos que lanzar, es casi imposible adelantar a nadie una vez te quedas atrás. En los Mario Kart, la senda arcoiris es famosa no solo por su estética, sino también por ser uno de los circuitos en los que más fácil es salirse de la pista. Por suerte para ti, en esta versión han puesto una valla protectora, aunque cuidado, porque tampoco pienses que es a prueba de tontos. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Aaaaaaah! ¡Me caí ya! Número 3. On the Nest. Espero que no tengas aracnofobia, porque ahora viene una experiencia de terror con algún que otro bicho de ocho patas. La historia comienza con la desaparición de un amigo tuyo poco después de meterse en un colegio abandonado. No, muy listo no es si se mete en un lugar así, pero tú no dejas tirado a ningún bro, así que decides ir a buscarle. Al llegar, pues ves lo típico de las escuelas japonesas. Pasillos largos, gente momificada colgada del techo, y al profesor de química después de todo un trimestre fumando porros. Tu objetivo es simple, descubrir lo que pasó con tu amigo y salir de ahí cagando hostias. Me parece un buen mapa de terror, pero sinceramente no me ha dado tanto susto como otros del mismo autor, aunque quizás esto sea porque a mí las arañas me caen bien. Lo que sí me ha gustado mucho es la ambientación y la exploración, aspectos en los que para mí sí ha mejorado bastante con respecto a sus otras creaciones. He pedido por Twitter también, pero... ¡Hostia! ¡Aaaaaaah! Número 4. Big Inflatable Death Run. Un circuito de obstáculos ideal para los amantes del parkour, y que mezcla el Fall Guys con concursos de televisión como Wipeout o Humor Amarillo. Salta, rebota en colchonetas, esquiva martillazos y trata de no caer al agua en el que para mí es actualmente el mejor mapa de parkour del Creativo 2.0. Además de lo bien hecho que está cada obstáculo, el autor ha metido también cinemáticas, sonidos, música y hasta un narrador que va comentando lo que haces. Desde decirte algo sobre la prueba que tienes delante, hasta hacer un chiste cuando te caes. El circuito en sí es bastante largo, pero no es nada difícil y en unos 15 minutos te lo puedes pasar aunque no seas un queroro de la vida. Aún así, si le das a este botón al principio del recorrido, activarás el modo speedrun. Y si consigues un buen tiempo, quizás te incluyan en esta clasificación para que todo el mundo vea el poco pasto que tocas. Número 5. Backrooms Survival Next Bot. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Otra isla de Backrooms? Pues sí, pero esta es distinta. ¿Conocéis ese juego del Garry's Mod en el que hay que escapar de fotos que hacen sonidos rarísimos? Pues este es de ese estilo, solo que la foto, o Next Bot, es controlado por uno de los que juega, lo que creo que lo hace bastante divertido. Para poder ser el Next Bot, hay que ser el primero en usar este botón de aquí al comenzar la ronda, y si lo consigues podrás elegir entre 6 de ellos, cada uno más estúpido que el anterior. Se puede jugar en dos mapas, el clásico nivel 0 y el famoso nivel 188, aunque creo que hacen falta varios niveles extra para que tarde más en hacerse repetitivo. De todas maneras, te aseguro que te vas a echar unas buenas risas con tus amigos. Número 6. Quick Draw. Enfréntate a tus amigos en este minijuego con el que descubrirás si tienes buena memoria o eres básicamente este pez. Al principio de cada ronda se os mostrará un dibujo durante unos segundos para que lo memoricéis, y luego tendréis 45 segundos para recrearlo de la forma más exacta posible. Cuanto más te acerques al ejemplo, más puntos tendrás, y el que sume más puntos será el ganador de la ronda. Me gusta especialmente el detalle de poner ahí abajo al resto de jugadores como felicitando al ganador. Además, al final de la partida cada personaje tiene una pose diferente según su puesto, y el que queda de último aparece en una esquina deprimido. Aunque lo mejor de este mapa es sin duda el momento de comparar el ejemplo original con lo que pinta la gente. Número 7. Grave Raider Labyrinth. ¿Eres fan de la chica de la delantera puntiaguda? Pues esta aventura te va a gustar, ya que está inspirada en la saga Tomb Raider. El lore del mapa es que eres un explorador en busca de una figura de oro, y para conseguirla debes atravesar esta mazmorra llena de peligros. Trampas, puzles, y por segunda vez en este vídeo, arañas gigantes. De hecho esta te persigue allá donde vayas, algo que supongo que el autor ha tenido que programar, porque en otras experiencias de esta lista los monstruos simplemente siguen un patrón. A mí personalmente lo que más me ha gustado ha sido el estilo gráfico, ya que me recordó al de juegos como Zelda Wind Waker, que es de mis favoritos. Pero el mapa no solo destaca por los gráficos, y aunque dura poco, en él podemos empezar a ver el potencial de UFN para juegos de este tipo. Número 8. The Forest. Vamos con otro mapa de terror, esta vez sin arañas. La historia es que tienes un accidente con el coche y acabas perdido en un bosque donde habita una mezcla entre Slenderman y el pibe del grito. Y claro, en vez de volver a la carretera a buscar ayuda, decides entrar en esta cabaña totalmente normal. La ambientación está bastante bien, aunque si hay algo que destaca son las cinemáticas, sobre todo las del comienzo del mapa, y sinceramente hasta ahora aún no he visto nada mejor en el 2.0. La segunda parte de la aventura me pareció algo más floja, ya que el bicho siempre sigue el mismo patrón, pero aún así tiene sus momentos. Número 9. Checkmate Showdown. El mejor ajedrez que he encontrado dentro de Fortnite. Cuando disparas a la pieza que quieres mover, aparecen marcadas las casillas de todos los movimientos posibles, incluyendo jugadas como en roques. Tiene coordenadas para los pros y hasta música clásica para hacerte sentir más listo de lo que realmente eres. Número 10. The Long Road. Un viaje en carretera que puedes compartir con hasta tres amigos y en el que el objetivo es simplemente llegar al final del recorrido. La premisa puede sonar algo aburrida, pero lo cierto es que es bastante entretenido, ya que por el camino tendréis que lidiar con enemigos y también con la escasez de recursos como las balas. Algunos os habréis dado cuenta de que el mapa está basado en The Long Drive. Y sí, lo está, aunque esta versión tiene muchos menos excrementos. ¡Deja de echar mierda al pozo! ¡Socorro! Al igual que en ese juego, es importante que os hagáis con todo el loot que encontréis durante el viaje y que cuidéis vuestro coche, ya que si os quedáis sin él, estáis jodidos. ¡Gente, no voy a parar! ¡Hostia! ¡Ah! ¡El coche! ¡El coche se nos ha ido! Si tienes alguna otra recomendación que no haya salido en este vídeo, déjala en los comentarios y quizás la juegue para el canal. Gracias por llegar hasta el final. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!